Debes saber que Chayanne está casado con la abogada y reina de belleza venezolana Marilisa Maronesse desde 1992. La pareja compuesta entre el cantante Chayanne y la ex Miss Venezuela Marilisa Maronesse es sin duda una de las más consolidadas del mundo de la farándula, pues se encuentran juntos desde hace más de 30 años. La misma pareja desde hace mucho y en varias ocasiones han demostrado ese gran amor que se tienen y sobre todo han dejado en claro que es la confianza lo más fundamental en la pareja. Por otro lado, en varias oportunidades el cantante ha dicho que su comida favorita es la que su esposa le cocina. La pareja tiene dos hijos, Lorenzo Valentino, quien nació el 14 de agosto de 1997, mientras que Isadora Sofía nació el 10 de diciembre del 2000. El amor entre estas dos estrellas inició cuando en 1988 se realizaba el concurso de belleza Miss Venezuela y justamente Chayanne era uno de los invitados, mientras que Marilisa era una de las participantes quien representaba al estado de portuguesa. Desde ese momento empezaron a salir y cada vez que el artista tenía que viajar se comunicaban de manera telefónica. Luego de cuatro años de noviazgo, Chayanne y la bella rubia dieron el sí ante los ojos de Dios para ser marido y mujer. Si bien ella no es muy apegada a las redes sociales, en varias oportunidades la hemos visto cuando su esposo, el talentoso cantactor y su hijo comparten fotos junto a ella. Hoy la ex modelo tiene 51 años de edad y posee una figura y una belleza envidiable.